Pues no me lo he imaginado, tengo demasiadas ganas de vivirlo, pero bueno, yo lo único que quiero es que esto acabe bien, que el Sadar vuelva a estar lleno en primera división, que es donde merecemos estar, que es evidente que el día de mañana nos acordaremos muchísimo de que el centenario lo hemos vivido con las gradas vacías, pero que ha sido así, que no nos podemos quejar, porque como decía antes, tenemos trabajo, el club está cada vez mejor, tenemos un estadio espectacular, estamos en la mejor liga del mundo, no sé, tenemos demasiados argumentos como para pensar que el año que viene vamos a volver a vivir con nuestra gente en el Sadar cada partido y en primera división.